Hola, soy Romeo Tello, editor de Literatura Random House y Reservoir Books. Este año se cumplen 70 años de la publicación de L'ALEF, este libro portentoso e infinito. Yo quiero compartir con ustedes cinco razones por las cuales debemos leerlo y releerlo hasta el cansancio. La primera es que este libro contiene algunos cuentos que pueden catalogarse dentro del género de fanfiction. Como ustedes saben, el fanfiction es esta tendencia de escribir historias que continúen la vida de personajes entrañables de algunas sagas como Star Trek, Harry Potter y demás. Y quizás justamente por eso solemos ubicarlo más como un género muy contemporáneo, propio del área del internet, de los blogs y demás. Sin embargo, algunos de los cuentos de L'ALEF, como les decía, pueden catalogarse como fanfiction porque en ellos Borges recrea historias como las del Martín Fierro. Hay un excelente resumen contado desde la perspectiva del Sargento Cruz o el mito del Minotauro y el Laberinto, contado desde la perspectiva del Minotauro. Homero aparece como un personaje de uno de los cuentos, un Homero inmortal al cual se le olvidó el griego. Incluso se le olvidó que escribió la Iliada y de hecho el ALEF sorprendido en la traducción de Alexander Pope o A.B. Robes. Entonces, este Borges un poco desconocido, mucho más creativo, lúdico y juguetón puede encontrarse en el ALEF. Esto me lleva a la razón número dos. Borges, lamentablemente, ha sido catalogado siempre como un escritor demasiado cerebral o demasiado intelectual. Incluso por las referencias que les dije hace un momento podríamos pensar que esto es así. Pero lo que tenemos que pensar es que Borges, en su literatura, siempre la inteligencia y la erudición están en función de hacer una lectura placentera. Es decir, las referencias librescas y demás solamente es para hacer juegos narrativos, para despertar la imaginación del autor, nunca para demostrarte cuánto sabe él o para quererte dar una lección de ninguna materia en particular. Ahora mencionaré la razón número tres y es el gran estilo narrativo de Borges. Entonces, cuando Borges empezó a publicar cuentos en revistas y luego en libros, la gente, sus contemporáneos decían que no sabían que se podía escribir de esa manera en español. Parecía que estaba inventando casi un idioma nuevo. Él fue una gran influencia para los escritores, por ejemplo, del así llamado boom de la literatura latinoamericana, en particular, por ejemplo, para Cortázar. Y en realidad es decir que una de las grandes lecciones que había aprendido de Borges era el de la resta. Es decir, que a veces es más importante lo que quitas del texto que lo que dejas. El adjetivo no que decidiste utilizar, sino el que decidiste quitar. Es un estilo el de Borges de una precisión y de una originalidad constante en toda su obra y realmente deslumbrante. Me lleva la razón número cuatro. Podemos hablar del cuento El Aleph, que es el que le da título al volumen. Bueno, el Aleph, los que no hayan leído el cuento, es un objeto mágico, una pequeña esfera de unos tres centímetros de diámetro, en la cual puede verse todo el universo desde todos los puntos de vista posibles. Bueno, pues la descripción que hace Borges para que de verdad sintamos que estamos ante un objeto de esas características, de este poder realmente mágico, es tan mágico como el objeto mismo. En una descripción de apenas cuartilla y media, apenas si llega a las dos cuartillas, si son cuartillas realmente muy cortas como pueden ver, Borges hace más que una descripción, hace una numeración de lo que ve en el Aleph, que te hace sentir que estás de verdad parado frente al universo, visto desde todos los puntos posibles. Se siente casi una sensación de vértigo frente a este portento de la literatura y del lenguaje. Razón número cinco. Y es que los libros de Borges, en particular el Aleph, no se terminan nunca. Son libros infinitos, como dije al principio de este video. Y es un lugar común decir que no es posible releer nunca ningún libro, porque, bueno, cada vez que regresamos a él hemos cambiado, como decía Heráclito del famoso río, que no te puedes bañar dos veces en las mismas aguas, porque ni tú ni el río son los mismos. Pero sí, si esta frase es particularmente cierta, es con este libro. Son cuentos tan ricos, llenos de tantas referencias, de tantas capas, capas humorísticas, capas filosóficas, capas emocionales, porque Borges es un escritor sumamente emocional, que cada vez que regresas a ellos es como si fueran nuevos cuentos. Es como si fuera una especie de videojuego que va desbloqueando niveles cada vez que regresas a él, y es como si te encontraras con un nuevo libro. Entonces, bueno, en el aniversario número setenta de la Aleph, les recomiendo que por favor regresen o lean por primera vez uno de los libros más conmovedores, más sorprendentes, más originales y más conmovedores escritos en toda la historia de la lengua española.